Hola que tal, espero que estén bastante pero bastante bien En esta ocasión te presento 10 trucos sobre Whatsapp que deberías saber Así que si tienes curiosidad sobre cuáles son estos trucos de esta aplicación de mensajería Si te parece comenzamos con el video Muy bien, el primer truco es super sencillo Y es para cambiar el estilo del texto En este caso negritas, cursiva o tachado Para hacer esto simplemente si quieres por ejemplo escribir un texto en negrita Simplemente pones el texto entre asteriscos por ejemplo así De esa forma al colocar el último asterisco cambia Puedes darte cuenta y ya simplemente lo colocas Y se va a ver diferente a escribirlo por ejemplo normal Se ve un poquito más delgado Ahora bien, para escribirlo de forma cursiva si así lo deseas En lugar de asterisco vas a colocar guión bajo Igualmente vas a colocar lo que tú quieras El texto que tú quieras puede ser largo o corto Mientras sea entre los dos guiones bajos Simplemente le das en enviar y ya estaría en cursiva Y es simplemente en tachado Si por alguna razón quieres hacer esto Simplemente vas a hacerlo pero con este símbolo de acá Que es como una onda Sería este de acá Pones el texto Nuevamente lo cierras con este mismo elemento Y ya estaría tachado el texto Ahora bien, otra situación que llegó recientemente a Whatsapp Es los mensajes temporales Con lo cual simplemente vas al chat Que tú quieras configurar como mensajes temporales Simplemente pulsas sobre el icono Te vas al apartado de mensajes temporales Y aquí te dice un poco de qué va Por ejemplo, los mensajes que se envíen en un chat Que tenga esta opción activada Se van a borrar después de 7 días Con lo cual si tienes la opción activada En ese caso Cualquier mensaje que tú envíes Después de 7 días se va a eliminar Otra cosa interesante Es colocar los mensajes como destacados Imaginemos que este dato es súper importante Con lo cual simplemente basta con mantener pulsado Colocar esta estrella Pulsar sobre la estrella Y estaría como mensaje destacado Ahora, a pesar de que se envíe mucha información Días después en este chat Simplemente tú vas al nombre de usuario Vas al apartado de mensajes destacados Y estarían aquí esos mensajes Que a ti te importan Justamente de esta conversación Para que no se queden perdidos Entre tanta conversación Otra opción que al menos yo no conocía Es la de visibilidad de mensajes Y es que si tú activas esta función Ya sea dentro de un chat O dentro de los ajustes generales de Whatsapp Aquí en visibilidad de archivos multimedia Si le pones en no Lo que va a pasar es que cuando te envíen imágenes o videos Los vas a ver en Whatsapp normalmente Pero no vas a poder verlos en tu galería Cosa contraria que si activas esta función Que por defecto la tienes activada Una vez que te llegue alguna imagen en tu Whatsapp También la tendrás reflejada en tu galería de imágenes Con lo cual si quieres un poquito más de privacidad Para que solamente tú veas a través de tu Whatsapp Las imágenes de cierta conversación Pero no quieres que se vean en la galería en general Debes desactivar la opción de visibilidad de archivos multimedia Esos archivos se podrán ver mediante un gestor de archivos Pero con tu galería tradicional, normal, Google Fotos O galería de tu teléfono No serán visibles Algo que quizá ya conozcas Pero si no, ahorita te lo cuento Es sobre cómo ocultar tu última hora de conexión En este caso te vas a los ajustes principales de Whatsapp Vas al apartado de cuenta Vas a la opción de privacidad Te vas a hora de última vez Y aquí seleccionas quién quieres que la vea Si quieres que la vean todos O solo tus contactos O de plano nadie Pues aquí están las opciones Para que elijas la más adecuada para ti La desventaja de esto es que básicamente es ojo por ojo Con lo cual si tú no quieres que nadie vea tu conexión Tú tampoco podrás ver la última conexión de los demás Otra función que podemos implementar dentro de los chats Por si alguna vez te llega un mensaje Pero no tienes tiempo de responderlo en ese momento Pero ya lo viste Y no quieres que se te olvide responder Simplemente mantienes pulsado sobre el chat que tú deseas Vas a los tres puntos Y colocas marcar como no leído De esa forma no quiere decir que se va a marcar como no leído Para las demás personas Solamente es como un indicador para ti De que este mensaje quizá no lo leíste con detenimiento O no lo respondiste Y no se te olvide responderlo Con el siguiente truco podrás saber Qué chat es el que está ocupando más espacio en tu almacenamiento Para que ya tomes cierta acción Es muy fácil Simplemente te vas a los ajustes de Whatsapp Vas al tema de almacenamiento y datos Administrar almacenamiento Y aquí sabrás con los chats ordenados de mayor a menor Cuál es el que tiene mayor peso Y de ahí pues ya podrás ir eliminando archivos innecesarios Para liberar espacio en tu almacenamiento Un truco súper interesante para escuchar tus audios Antes de enviarlos Simplemente vas a enviar un audio normalmente Si es largo pues lo mantienes pulsado de esta forma Y estarías hablando Lo que tienes que hacer es bloquear tu teléfono O salirte de la aplicación Y una vez que regreses a la aplicación Verás que está de esta forma Justo antes de enviarlo Con lo cual podrás ya escucharlo Y ya tú decides si de plano te convence O quieres grabarlo nuevamente Simplemente lo borras y lo grabas nuevamente O si está correcto y todo está listo Simplemente por ejemplo igual nos salimos de la aplicación O nuevamente la abrimos Estaría de esa forma Lo escuchamos y podríamos enviarlo De esa forma podrías revisar tu audio Antes de enviarlo Y bien déjame saber aquí debajo en los comentarios Cual tip te gustó más Cuales ya sabías Cuales no sabías O si quieres agregar uno nuevo No dudes en comentarlo Aquí en la sección correspondiente Así que no me queda otra cosa Que desearte un excelente día Y cuídate mucho Porque nos vemos muy pronto En un próximo video Nos vemos Adiós Chau